O sea, es como un momento en el que puedes olvidarte de todo. Hacer que una persona se sienta chido con su cuerpo, o que con esa pieza ya vaya a recordar a alguien. Me gusta mucho, es en realidad como una gran terapia para mí. Hola, soy Montse. Casi todos me conocen como bolitas. Estamos en Red Cloud Mavericks y hoy voy a hacer una pieza de un corazón. Espero que les guste. Normalmente siempre estoy como viendo muchas referencias, veo a muchos artistas. Voy sacando como de varios, pues ya voy haciendo como la mezcolanza y yo. Y sí, hay como una gama de color que me gusta mucho, que son como tonos cálidos y son muy poquitos tonos que combinados pues contrastan chido y así. No, esa pregunta no. Bueno, fue una... No, en realidad fue una tontería de la universidad. Una amiga me empezó a decir así por algo que le comenté. Y pues, no, la verdad es que me lo puse así en Instagram como de tontería. Y ya se me quedó el plan, ni pedo. Ya no lo puedo cambiar. Pues estás marcando la piel de alguien. Y aunque no sea como... Representa a mi mamá o algo así, de todos modos. Y hay que tener eso muy en cuenta y hay que respetarlo. Hay que respetar al cliente, a su piel. Y sí, es bonito que tengan algún significado, pero pues también creo que se vale hacértelos nada más por esto. Porque te gusta. Los míos, en lo personal, pues son más por estética. Sí, sí tengo varios que son como muchos de significado, pero también me gusta mucho que sea solo por estética. Hubiera podido hacer otra cosa. Me hubiera gustado ser repostera o algo así. No, me gustaría mucho, pero soy malísima. No solo cocinar, pero pues porque no tengo tiempo, pero si sí pudiera, sí me gustaría hacerlo. Se me hace chido. La verdad es que está bien padre que haya crecido tanto y está padre que ya la gente no te critique tanto como por tener tatuajes nada más. Me gusta que haya muchos estilos, pero creo que también hay que saber respetar el tatuaje, porque pues hay mucha gente que nada más está tatuando por... pues no más por tatuar, ¿sabes? O sea, como que no le toman el respeto que se necesita. Pero sí, me parece muy padre que haya tantos nuevos artistas y tantas nuevas cosas, porque pues también tú te alimentas de todos ellos. Pues honestamente creo que es una gran terapia para mí. O sea, es como un momento en el que puedes olvidarte de todo. Pues estás con tu cliente y solo estás como enfocada en eso. Es como un tipo de meditación. Puedes hacer que una persona se sienta chido con su cuerpo o con la pieza o que con esa pieza ya vaya a recordar a alguien. No sé, ¿sabes? Me gusta mucho. Es en realidad como una gran terapia para mí. Bueno, espero que les haya gustado la pieza y si les gusta mi trabajo me pueden seguir en Instagram como bolitasmon. Muchas gracias. Gracias.